Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el equipo Aston Martin, porque Aston Martin le da la bienvenida al piloto asturiano Fernando Alonso en su primer día y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel general domicilado en Silverstone recibe en su primer día como piloto oficial al español Fernando Alonso y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos con la llegada a este nuevo año 2023 que ya acaba de empezar el piloto asturiano Fernando Alonso llega al que es su primer día con su nueva escudería, o sea Aston Martin y bueno, se sabe que su fichaje desde que anunció el reciente, el último día 1 de agosto, pero hoy, pero ayer, quiero decir, fue su primer día como piloto oficial del equipo domicilado en Silverstone y la marca que ya dio la bienvenida a su nuevo piloto oficial y bueno, como sabemos, la escudería Aston Martin se encontró ante una tesitura compleja cuando el alemán Sebastián Betel, que se retiró a finales de la reciente temporada 2022, anunció que no renovaría con ellos y que en su lugar se retiraría de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, lo del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone entonces tenían que buscar un sustituto a un todo cuatro veces campeón mundial de la categoría reina y en el que fue su piloto durante las recientes dos temporadas y bueno, finalmente la opción terminó siendo el piloto asturiano Fernando Alonso en un proceso de elección sencillo como siempre que terminó, que quiso transmitir desde la escudería Aston Martin y bueno un nuevo cambio para el piloto español, el sexto equipo diferente desde que está en la máxima categoría que ilusionaba bastante al piloto con el dorsal número 14 y bueno, como sabemos hoy el piloto español Oriundo Asturias ya es el nuevo piloto oficial de la marca automotriz británica a pesar de que ya debutó con ellos durante las pruebas post temporada luego del reciente gran premio de Abu Dhabi y lo del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone dieron la bienvenida a Fernando Alonso a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y bueno como sabemos el piloto español Oriundo Asturias debutará con su nuevo equipo la competencia del próximo día 5 de marzo durante la competencia inaugural de la nueva temporada 1023 de la Fórmula 1 precisamente el gran premio Bahrein, las expectativas ante su llegada son bastante altas y bueno Dan Follows, director técnico del equipo Aston Martin ya estuvo avisando durante los recientes días que el próximo coche modelo AMR 23 Aston Martin tendrá cambios significativos aparte que dio los motivos por los que se pudo confiar en el proyecto de la marca británica y bueno, aún así desde la escudería inglesa son realistas y luego de un año en el que compitieron finalmente por la sexta posición en la clasificación general de constructores sus objetivos para esta temporada 1023 será estar cerca de los equipos McLaren y Alpine y poder luchar por ser el primer equipo de ese grupo pensando ya en los triunfos de cara a los años siguientes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me hubo así